5 25 de la mañana buenos días sábado por la mañana guau 5 25 de la mañana señores hoy sábado la gente debería estar loca con este frío a tomar fotos nosotros somos algunos de estos bueno ahorita estoy solo pero voy a encontrarme con unos amigos en sea beach para tomar algunas fotografías solo por diversión y si estáis viendo este vídeo pues quizás llegase aquí por instagram y para los que no pues nosotros cotorreamos tirando fotos nos posteamos en instagram aquí en los ángeles y pues hoy es un día de una aventura igual y y y y y y y y los de la dona street meat ¿Está bien? Sí. Un mini dono en la calle. Oye, va a ser un filtro excelente. Alfredo, foros con un 400 haciendo historia. Gracias por ver el video.